Una ventaja grande del modelo Pamplona es que trae el cuarto y baño de empleados. Se puede utilizar como una habitación para una persona o se puede utilizar para tener un pequeño depósito, ya que las casas hoy en día casi no traen nada de espacio para guardar cosas personales. Y el baño se puede utilizar para el baño de visitas.